Último día para cambiar CBU por alias. Hoy es el último día para asignar un alias al CBU y decirle adiós a ese largo número difícil de memorizar. Pero ¿qué es el CBU? Cada titular de una cuenta bancaria cuenta con una clave bancaria uniforme, conocida como CBU, que se usa para recibir depósitos, para hacer transferencias de dinero entre cuentas y otro tipo de operaciones. Ahora, en vez de los infinitos números, habrá un alias para reemplazar al CBU. Por disposición del Banco Central de la República Argentina, desde mañana todas las cuentas monetarias bancarias deberán tener un alias del CBU. El código tendrá que tener entre 6 y 20 caracteres. Además, es portable, que si se cambia de banco, mantiene el alias. ¿Cómo puedo cambiarlo? Primero tenés que ingresar a tu home banking como haces habitualmente. Después, busca en el menú Editar alias CBU. Elegí tu cuenta y crea el alias con letras y números. Confírmalo con tu tarjeta de coordenadas. Y a lo último, te aparecerá un mensaje de confirmación para imprimir el comprobante. Es importante decir que hasta hoy se podrá realizar el cambio de manera manual, a través del sistema home banking. De lo contrario, cada entidad bancaria procederá a asignar por defecto un alias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!